Buenas tardes a todos. Bueno, pues, primero que nada, señalar que la pluralidad de las opiniones políticas pues es fundamento de que funcione un Estado de Derecho, que es lo que se promulga desde las instituciones, desde los actores políticos. Desgraciadamente, pues no es lo que estamos viviendo actualmente. Precisamente el 2 de octubre de 1968 fue uno de los muchos desenlaces sangrientos que hicieron después de años de represión sobre posturas políticas, sobre organizaciones ciudadanas. Lo que pasó en Iguala, precisamente el 26 de septiembre de 2014, fue también un desenlace producto de lo mismo, de criminalizaciones, de prisiones políticas, de asesinatos. Nosotros no queremos que la Ciudad de México pase por lo mismo de nuevo y creemos que es fundamental frenar ese proceso de criminalización, ese proceso de prisiones políticas en este momento. Nosotros hemos sido víctimas de la aplicación de estos artículos, que lo único que sirvieron fue para que la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia, actuaran de manera, pues, arbitraria, selectiva, y únicamente sirviendo a un patrón de criminalización de los medios. Esto es muy grave, es algo que ha sido ampliamente documentado, junto con la persecución política que existe a diferentes organizaciones ciudadanas por parte de la propia Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría. Es momento de echar atrás esto, es momento de que se tenga una visión amplia de los derechos humanos en nuestra ciudad. Y bueno, aquí está la prueba de que al menos algunos asambleístas han empezado esa tarea conforme a la misma recomendación que hace la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es fundamental que se prosiga en esta tarea, porque si no va a continuar este esquema de represión y tarde o temprano va a traer desgracias, como las que ya se aprecian en nuestra ciudad, dado que, por ejemplo, ya tenemos el caso de desaparición del tío, que está bajo la supervisión de la Procuraduría, que era el testigo ante la ejecución extrajudicial de Cuy Kendal, y que sin embargo, pues no se ha movido para nada su caso. Aplaudimos que se dé esta acción legislativa, pues al menos el inicio de la misma, y por supuesto, que se lleve adelante la investigación real de los acontecimientos que han pasado desde el 1 de diciembre de 2012. Porque si no recuperamos cuáles fueron los verdaderos acontecimientos, pues no vamos a poder acceder a una justicia real. No solamente queremos recordar, queremos que haya castigo a los responsables, porque las personas de las dependencias que participaron en la criminalización y la judicialización, que nos hicieron estar seis meses y dos días, al menos en lo que a nuestro caso respecta, ya que Abraham Cortés Ávila lleva dos años en prisión injustamente, esos casos no pueden quedar así. Tiene que visibilizarse quiénes fueron las autoridades que ordenaron esos operativos. Y no nos hagamos de la vista gorda, no nos hagamos los ciegos, al decir que son acciones aisladas de determinados elementos de seguridad pública. Si esto se ha repetido durante ya prácticamente tres años, es porque existe una línea política desde arriba, y tiene que develarse a través de la investigación que haga una comisión independiente y seria para poder develar todo lo que ha acontecido. Pues nosotros estaremos junto a este proceso. Es importante para nosotros, porque como ya lo mencionó el señor José, como ya lo mencionó Cristina, pues hemos sufrido las secuelas de lo mismo. Hemos sufrido las secuelas de que le dijimos al gobierno una y otra vez, están las pruebas en video, están las pruebas de que nosotros no cometimos ningún crimen. Y a pesar de ello, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública seguía promoviéndonos a nosotros como vándalos, como personas en contra de la sociedad. Llamamos a que esta campaña de criminalización termine, de judicialización, y a que liberen a todos los presos políticos de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias.